Pon un huevo en tus orquídeas y me querrás dar las gracias. ¿Por qué? Porque después de estar durante un año entero comprobando qué pasaba si ponía un solo huevo en una plantita de orquídeas, este es el resultado que estáis viendo ahora mismo. Sí, hemos hecho florecer a todas nuestras orquídeas de una manera más rápida y además las floraciones nos van a durar muchísimo más tiempo. ¿Quieres adivinar cómo hacerlo y sobre todo el por qué esto funciona? Pues bueno, te lo explico ya mismo. Muy buenas mis queridos espectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda, dentro de muy poquito vienen vídeos sobre plantas y jardinería, acerca de más trucos para hacer florecer plantas, por ejemplo las orquídeas, hacer florecer rosales, lo que queráis. Así que no olvides suscribirte con el botón rojo que tienes ahí abajo si todavía no lo estabas y si ya estás me ayudas mucho dejando un me gusta para averiguar qué tipos de vídeos te gustan y cuáles no. Bueno, esta orquídea de por aquí llevo ya más o menos unos dos o tres años con ella y le he aplicado al final varios experimentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el aplicar café, recordad que ya hablamos, todos los beneficios que tenía aplicar un poquito de café a nuestras orquídeas, a esta le ha venido genial. Esto que estáis viendo las hojas, no os preocupéis, es de una granizada que una vez la tenía en un lateral de la ventana, empezó a granizar y se dañó las hojas. Aún así, fijaros, después de probar el experimento del huevo, ya este año tocaba experimentar con ella, con otra cosita, siempre y cuando estudiándolo antes, qué beneficios va a traer. Y bueno, estuve informándome acerca de los beneficios que tienen los huevos en las plantas y sí, en las orquídeas también ha surgido muchísimo efecto, dando como resultado estos pedazos de brotes de hojas verdes. No sé si lo estáis pudiendo ver bien, ahora os estará saliendo un plano para que veáis exactamente cómo están brotando. Y luego a otras orquídeas más pequeñitas que tenía, que estas sí que tienen menos tiempo, han salido estas magníficas floraciones que estáis viendo ahora mismo. Tenemos dos formas de realizarlo, siendo la última la mejor, la más fácil y la más efectiva, pero aún así, si no te quieres complicar demasiado con la última, te enseñaré también una forma, que es la número uno, que es aún más fácil, pero no es tan rápida, no tiene un efecto tan inmediato, ¿vale? Entonces, por eso te recomiendo que te quedes viendo hasta el final de este vídeo. Para empezar, ¿por qué debería aplicar un huevo a nuestras orquídeas y cómo aplicarlo? ¿Lo tenemos que enterrar? ¿Lo tengo que dejar al lado? ¿Cómo lo hago? Y sobre todo, ¿qué beneficios tiene? El cómo hacerlo te lo explico ya mismo. Vamos a utilizar sólo la cáscara del huevo. También podemos usar lo que hay dentro, pero no queremos en este caso desperdiciar comida. Así que lo que hay dentro no lo podemos comer perfectamente. Y como os iba diciendo, la gran mayoría de gente piensa que los huevos sólo contienen calcio, que la cáscara de huevo sólo contiene calcio, pero ni mucho menos. Contiene estos siguientes nutrientes. Contiene potasio, también contiene fósforo, aparte de calcio, como ya habíamos mencionado. Contiene hierro, cobre, zinc, manganeso y magnesio. Todos esos nutrientes están aquí, en esta pequeña cáscara. Y os voy a enseñar cómo aprovecharlos para abonar nuestras orquídeas. Obviamente, como ya te expliqué en vídeos anteriores, si quieres tener grandes resultados con abonos para tus orquídeas, no sólo te sirve aplicarle un abono y ya tienes que darle unos correctos cuidados, que eso ya lo hablamos en otro vídeo. Pero os hago un súper resumen. Recuerda que la orquídea prefiere pasar sed a tener un exceso de agua. De hecho, hay veces que yo la suelo regar una vez al mes y están así. Y llevo ya varios años con ella. Lo siguiente es que tiene que tener una temperatura normal y corriente, como la que tenemos en casa, de unos 20 grados centígrados. Intentar que no le dé muchas corrientes de aire. Y sobre todo, tenemos que darle una buena poda de raíces. Pero eso lo veremos en un siguiente vídeo, así que ya sabéis, por eso te tienes que suscribir. Y aparte, le tenemos que dar un poquito de poda aérea. ¿Qué poda aérea? Bueno, cuando el tallo floral termine de dar estas maravillosas floraciones que a mí me duran alrededor de un mes, pues ya le tenemos que cortar el tallo floral más o menos por aquí, por donde la base. Y no os preocupéis, que hay gente que me dice, oye, mi orquídea no florece. ¿Por qué? Porque suele florecer una vez al año. Cada 11 meses hace un descanso y luego, en el mes 12, florece durante el mes entero. Pero con el abono sí que vamos a estimularla a que florezca antes. Y por cierto, también más de lo mismo, durante esos meses está creciendo así, de esta manera, como esta que estáis viendo, que es la que tengo yo ahora. Durante esos meses que no tiene floración, va a echar muchísimas más hojas. Así que, si tenéis a vuestra orquídea que no echa floración, pero sí echa hojas, es buena señal. Se está preparando para dar la siguiente floración. Bueno, ahora sí que sí, vamos a aprender ya cómo hacer el abono para orquídeas. Es muy, pero que muy fácil. Vamos con la técnica número 1. Bueno, vamos con el método 1, que al final es el más rápido. Es decir, este es de aplicación rápida y tardamos menos en hacerlo. Pero no es tan a largo plazo y el otro sí que he notado que es un poquito más efectivo. Al final, ¿qué os recomiendo? Pues que lo apliquéis los dos a la vez. Que los alternéis. Que apliquéis primero el del método 1 y luego también apliquéis el del método 2. Pero no os preocupéis, que no hace falta una vez a la semana, ni mucho menos. Ahora te diré cada cuánto lo suelo hacer yo. Así que nada, vamos a dejar por aquí a nuestras orquídeas. Vamos a coger un cuenquecito y vamos ya con el huevo. Vamos a partir el huevo, ya que como hemos dicho, solo nos interesa la cáscara. Así lo dejamos bien escurrir. Y ahora el método 1 es muy fácil. Vamos a coger la cáscara, la vamos a secar un poquito con un papel. Ahora vais a ver para qué. Eso es opcional, pero vamos, yo lo aconsejo bastante. Y ahora vamos a coger por aquí una bolsita. Lo vamos a dejar aquí adentro. Y lo que vamos a hacer es apretarlo con la mano. Así. Y machacar las cáscaras. No hace falta hacerlas polvo. De hecho, ya sería con esto suficiente. Ahora vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso va a consistir en coger un litro de agua y lo vamos a poner a hervir. Más o menos alrededor de unos 5 o 10 minutos tardará en hervir. Y ahora vamos a ver el siguiente paso. Una vez ya el litro de agua está hirviendo, vamos a echar por aquí la cáscara. Simplemente la cascarita del huevo entera. Y la vamos a dejar hirviendo alrededor de unos 10 a 15 minutos. Así que vamos a esperar. Una vez que ya han pasado los 15 minutos hirviendo y ya lo hemos dejado alrededor de media hora o 45 minutos enfriar, vamos a ver el siguiente paso y el último prácticamente. Vamos a poner por aquí el pulverizador. Vamos a poner por aquí un colador. Y lo vamos a echar. Se ha evaporado más de la mitad, pero bueno, no os preocupéis. Ya que bueno, vais a ver que aún así con medio litro cunde muchísimo. Lo vamos a cerrar. Muy bien, este es el método 1 y de aplicación rápida. Vamos a aplicarlo de esta manera, como estáis viendo. Lo vamos a aplicar un poquito también por las hojas. No os preocupéis, ya que le hace también muy, pero que muy bien. Es un abono foliar también estupendo. Y vamos a regar así, muy suavemente, las raíces. Que se empape bien hasta que empiece a gotear un poquito por abajo. Y esto lo deberéis de hacer una vez al mes. Este es el método 1. Lo vamos a hacer y lo vamos a aplicar una vez al mes. Importante que cada vez que lo queráis regar, no lo almacenéis de un mes a otro. Pierde bastante fuerza. Entonces, por eso os digo que con medio litro nos vale para todas las orquídeas que tengamos. Ya que el mes siguiente va a haber que realizar este proceso. Pero bueno, que tardamos alrededor de 20 minutos en hacerlo. Así que bueno, voy a regar todas. Y nada, vamos a ver el segundo método del que os hablaba. Que es lo mejor, es combinarlo con este. Pero el segundo método, ya os lo adelanto y quedaros con la copla. Lo tenéis que aplicar una vez cada 6 meses. No hace falta aplicarlo una vez al mes como este. Este es de liberación rápida. Este, la planta, lo va a captar prácticamente en menos de media hora. Ya lo va a estar absorbiendo. Pero el otro sí que tarda muchísimo más. Tarda alrededor de 6 meses. Así que vamos a ver ya el segundo método. Y espero que os guste. Vamos allá con el segundo método. Os lo explico muy rápido. Vamos a cascar por aquí el huevo. Lo abrimos. Ya tenemos dos huevos para cenar esta noche. Fritos o en tortilla o como queramos. Y esta cascarita de por aquí, ya tenemos casi todo el segundo abono listo. ¿Qué debemos hacer? Lo debemos dejar al sol durante 3 o 4 días. O también, como estáis viendo ahora mismo, lo podemos dejar al horno a 50 grados durante 20 minutos. Este es un proceso más rápido. Al final, gastamos mucha electricidad. Y bueno, a día de hoy la electricidad está bastante cara. Así que tampoco quiero que gastéis electricidad. Lo podemos dejar al sol. Pero si os corre prisa, lo dejamos al horno. Así, durante 20 minutos o 3 días. Lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, voy a traer la cáscara que ya está seca. La que acabo de meter al horno. Y os lo muestro. Una vez ya la tengamos totalmente seca. Se nota mucho la diferencia. Fijaros, hasta en el color incluso se nota un poquito. Vamos a coger por aquí esta cáscara de huevo seca. La metemos aquí. Y la vamos a machacar muy bien. Cuanto más machacada quede, muchísimo mejor. Tiene que quedarse al final como un polvito. Y fijaros, se tiene que quedar así. Así, como hemos dicho antes, lo más triturada posible. Y ahora las dos si son muy fáciles. Vamos a recoger casi una cucharadita entera de cáscara de huevo por cada orquídea. Lo vamos a aplicar así encima de las raíces. Por un lateral. En cuanto hace un poquito de aire se vuela. Y por el otro lateral. Así. Vais a ver que con el paso de las dos o tres semanas lo va a empezar a tragarse la tierra a las cáscaras de huevo. Pero no os preocupéis que el efecto dura durante seis meses. Vamos a proceder a aplicarlo por todas mis orquídeas. Si realmente te ha gustado este vídeo sobre orquídeas y quieres aprender a hacer otro abono para ellas, te estoy dejando este vídeo aquí sobre cómo aplicar café en las orquídeas. A la derecha te acaba de aparecer un botón con el que le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros abonos y vídeos de este estilo. Y abajo a la izquierda también te ha salido un vídeo similar sobre un abono casero. De nuevo nos vemos en un siguiente vídeo y muchas gracias por verlo hasta el final. Un saludo.